El grupo satánico anunció que va a repartir Folletos con mensajes para idolatrar a Lucifer La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país Es incomprensible que alguien en la sociedad actual Entre a una iglesia donde la gente está reunida rezando Y les quite la vida Take their lives Tic-tac, tic-toc, haz el reloj El tiempo pasa, tu fea sin nosotros en slow Mientras el mal no descansa Lo de él es acabar con la raza Sembrar odio, mentira, matanza Y desplazar la palabra esperanza Mejor que comience a guardar sus ganas Seguirá escuchando Serviré a Jehová junto a mi casa Tengo el antídoto para su veneno Vamos a darle stop, ponerle el freno Para que no siga creciendo su engaño Y desintoxicar todo lo que ha dañado La radio, la prensa, el internet, la TV Por todos los medios sabrán que escrito vive Que hay una salida, un puerto seguro Con la sangre del cordero Se pudre todo yugo Y es que no se trata solo de orar Esto va más allá, es hora de accionar Inyectar valor espiritual sin amedrentar Echarse a una herida no es lo ideal Recuerde que el objetivo es sanar Con una palabra de vida, un Dios te ama Que se arrepienta de al pecado Bye, bye, bye Así de simple, listo para empezar Es necesario ya, es necesario que Prediquemos más que el Evangelio por doquier Mostrando la verdad, mostrando el camino Que la vida lleva al Padre, es necesario Jesucristo Es necesario ya, es necesario que Prediquemos más que el Evangelio por doquier Mostrando la verdad, mostrando el camino Que la vida lleva al Padre, es necesario Jesucristo Warning, alerta, presten atención Mensaje urgente, tomen nota Así que pendiente, él quiere tu alma Después de tu muerte ¡Descierta! Warning, alerta, presten atención Mensaje urgente, tomen nota Así que pendiente, él quiere tu alma Después de tu muerte Llegó el momento de todos actuar Esto se puede lograr Trabajemos en unidad, dejado a un lado ya Lo individual, de seguro el resultado Adiós pa' alegrar Muchos sabemos lo bueno y rechazamos lo mal No saquemos de uno al perdido del mundo Deja el pecado sin señalarlo Porque eso no fuimos llamado Tenga cuidado con eso Así que operamos No se distraiga, no se descuide fácilmente Con cada cosa, con cada evento que sucede Las señales están dadas Prepárense, resistente Vamos directo a regiones celestes Cristo vienes, es necesario ya, es necesario que prediquemos más Que evangelio por lo que, mostrando la verdad, mostrando el camino Que la vida lleva al Padre, es necesario Jesucristo Es necesario ya, es necesario que prediquemos más Que evangelio por lo que, mostrando la verdad, mostrando el camino Que la vida lleva al Padre, es necesario Jesucristo Warning, alerta, presten atención Mensaje urgente, tomen nota Así que pendiente, él quiere tu alma después de tu muerte Despierta Warning, alerta, presten atención Mensaje urgente, tomen nota Así que pendiente, él quiere tu alma después de tu muerte No es que Dios tarde en cumplir su promesa Como algunos suponen Sino que tiene misericordia para con ustedes Pues no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Vamos por ello Gracias por ver el video